La persona que está en la cuarta fila con un polo fucsia, pero no fucsia como el de PID, sino más clarito, si usted que está ahí, sí, por favor, abandone la sala. Porque sí, porque es la quinta vez que usted grita intentando que yo no le vea. Y como le gusta ahora, pues usted abandone la sala. Abandone la sala, por favor. No pasa nada, sí. Usted abandone la sala y ya está. Bien, por parte, concluya ya, por favor, señor Tinaquero. Concluya. Gracias, señor presidente. Déjeme hacer referencia, me saltaré a otras cuestiones. Iré directamente al tema del CESA. Usted habla de normalidad. Yo no sé qué es normalidad para usted cuando se nombra un administrador, un administrador por el tema de la intervención, cuando desde el Consejo se pide la retirada de ese, del concurso de acreedores, e incluso con la petición seguimos teniendo el administrador. Ha terminado su tiempo, señor Tinaquero. Lleva ya mucho rato hablando. Entonces, es que no, no, no. Le he dicho que fuera terminando y no termina. Vale, ya ha dicho. Pero no, es que si es que... Usted tiene un tiempo reconocido en el reglamento. Y si igual que se lo aplica a todos los demás, incluido al Grupo Popular, usted tiene que cumplirlo. Sí, sí. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. Usted formaba parte del Gobierno que dejó 333 millones de euros de deuda en EGiASA. Entonces, no me cuente a mí lo que usted era corresponsable. Corresponsable. Por parte del Grupo Socialista, ¿quién desea intervenir? Señora Andrés, adelante. Gracias, señor presidente. Mire, cinco mentiras. No iban a subir los impuestos, no iban a abaratar el despido, no iban a tocar las pensiones, no hablarían de la herencia, nunca tocarían la sanidad y la educación. Las mentiras del Partido Popular. Las mentiras. Las mentiras en el Gobierno de Rajoy y las mentiras que se trasladan al corcón. Día a día las estamos viendo, señor alcalde. Mire, habla de EGiASA y de la deuda oculta de EGiASA. ¿Qué tal si hablamos de los 2.000 millones que usted ocultó, ya que usted era portavoz del Gobierno que ocultó 2.000 millones y tenía los cajones? ¿Qué tal si hablamos de eso, señor alcalde? Usted es responsable de haber ocultado 2.000 millones a la ciudadanía. ¿Usted pida perdón, señor alcalde? 2.000 millones. ¿Y viene usted a decirnos aquí que EGiASA tenía una deuda oculta de 333 millones? Mire, señor presidente, la deuda que tenía EGiASA se liquidaba en las cuentas generales del ayuntamiento con la deuda de las empresas, auditada e intervenida por el señor interventor. Por tanto, señor alcalde, aquí no hay nada oculto, absolutamente nada oculto. Aquí el único que ha ocultado ha sido usted 2.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Usted ha sido mi esperanza Aguirre. Sí, señor presidente, sí, porque usted era el portavoz del Gobierno que sustentaba esa ocultación, señor alcalde. Mire, dice... Sí, claro, estamos en Alcorcón. Para lo que queremos estamos en Alcorcón. Sí, señor presidente. Pido un segundo, señora Andrés. Pido, por favor, silencio al público que está interviniendo la señora Andrés. Y seguro que algo interesante tiene que transmitirles. Pido silencio y respeto. Continúe, señora Andrés. Gracias, señor presidente. Mira, ha llevado usted a concurso de acreedores a Engiasa, a pesar de que a última hora ustedes se dieron cuenta de la atropelía que estaban realizando. Una empresa que ha funcionado, una empresa que ha funcionado sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema, durante años, años y años, y ha entregado viviendas, en seis meses ustedes fueron capaces de llevarla al concurso de acreedores. Ustedes, señor presidente, son los responsables de que ahora mismo esté paralizada la entrega de viviendas. Señor presidente, haga usted algo, tranquilice a los ciudadanos, hable con los adjudicatarios. No se puede estar con la paralización de las entregas de las viviendas sin darle una solución clara a los adjudicatarios. Señor presidente, usted, en Engiasa, ha paralizado las obras del CREA y la paralización de las obras del CREA, señor presidente, y la paralización... Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, señora Andrés. Señores del Grupo Popular. No, es que lo que no... Bien. No. Vamos a ver, señor alcalde. Lo que no puede ser es que hagan gestos insultantes los concejales del Partido Socialista... Vamos a hacer una cosa. ...a este grupo de gobiernos. Vamos a ver, les voy a pedir a todos... Si no tienen educación, que la apoya. Gracias, señora Estudillo. Vamos a ver, les voy a pedir a todos que hagamos un esfuerzo para que este pleno se pueda celebrar con tranquilidad. ¿De acuerdo? Por tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todos. Y, particularmente, el Grupo Socialista, pido, por favor, que dejen de tensionar este pleno. Y que, por favor, dejen de hacer gestos insultantes hacia los concejales del Grupo Popular. Y pido al público que, por favor, no interrumpa. No interrumpa. ¿De acuerdo? Y pido también a todos los concejales, incluidos del Grupo Popular, por favor, que intentemos... Tenemos un pleno muy largo, con muchas cuestiones importantes para el pueblo. Vamos a, por favor, intentar estar todos tranquilos. Y lo que sí le pido a la señora Andrés es mesura en sus palabras, para tampoco faltar el respeto a nadie. Si usted tiene argumentos, defiéndalos, expóngalos, y nosotros defenderemos los nuestros, cada uno. ¿De acuerdo? Con respeto, con tranquilidad y con responsabilidad. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Tal y como hago pleno a pleno, seguiré, continuaré. Y, además, señor presidente, yo le rogaría, por favor, que la señora Muzo... Vamos a ver. ...fiera posible. Señora Andrés, es que jamás en un pleno ningún concejal me ha hecho un corte de mangas. Jamás, señora Andrés. Vamos a ver. Señora Andrés y señora Muzo, vamos a ver. No tenía conocimiento de que el señor Elviro había hecho un corte de mangas. Señor Elviro, ¿usted ha hecho un corte de mangas? Señor Elviro, le ruego que no haga gestos con los dos brazos que puedan ser interpretados como cortes de mangas. Así, no. Así tampoco, ¿eh? Así tampoco. Señor Elviro, señor Elviro, le ruego, señor Elviro, que abandone este pleno, por favor. Por tercera vez, faltaba el respeto gravemente a esta presidencia y a este pleno. Abandone el pleno inmediatamente, señor Elviro. Abandone el pleno inmediatamente, señor Elviro. Y señora Andrés, le recomiendo que no dé instrucciones que puedan ir en contradicción con la aplicación del reglamento. Señor Elviro, abandone la sala. Ha sido por tercera vez amonestado y le ruego que abandone el pleno. Le ruego, por favor, señores policías, que acompañen al señor Elviro fuera del pleno. Y le pido, señora Andrés, que permita que se desarrolle este pleno con respeto. Lo he dicho y lo he pedido en reiteradas ocasiones. Recuerdo, recuerdo, recuerdo que los concejales tienen la obligación de cumplir el reglamento y que en este momento la policía tiene el mandato de acompañar fuera del pleno al señor Elviro por hacer un corte de mangas a una concejala y después por levantar el brazo haciendo una insinuación de fascismo hacia otros. Y, por tanto, le ruego, señor Elviro, que abandone la sala porque por tercera vez ha sido amonestado conforme al reglamento. Y le voy a decir una cosa, señor Elviro. En este momento, aparte de desacato hacia esta presidencia, si usted no atiende la instrucción que le está en la policía, estará usted sumando, en este caso, una resistencia a la autoridad. Y, por tanto, por responsabilidad, le ruego que abandone el pleno, señor Elviro. Señor Elviro, por favor, abandone el pleno. Abandone el pleno y no ponga a los agentes de la autoridad en esta situación, señor Elviro. Y, señora Andrés, señora Andrés, está incurriendo usted en una responsabilidad muy grande aconsejando a su concejal como portavoz que no abandone el pleno. Señor Elviro, abandone el pleno. Señor Elviro, abandone el pleno, por favor. No ponga a los agentes de la autoridad en esa situación. Haga usted el favor. Haga usted el favor, por favor, señor Elviro. Haga usted el favor, señor Elviro. Señora Andrés, vuelva usted, por favor. Señora Andrés, vuelva usted a su sitio. No hay receso. Vuelva usted a su sitio, por favor. Señor Elviro, abandone usted el pleno. Estoy dándole la instrucción de abandonar el pleno después de apercibirle tres veces con la advertencia de que iba a ser expulsado en la segunda y después de eso usted ha faltado al respeto, ha hecho un corte de mangas, ha levantado el brazo, ha levantado el brazo acusando de fascismo a los demás y ahora va a abandonar usted el pleno. Señores, señores, señores de la policía, le ruego que saquen al señor Elviro y siento mucho esta situación. Siento mucho esta situación. Por favor, pido a todos los presentes que se sienten en su silla, por favor. Que tomen asiento, que tomen asiento, por favor. Señora de Andrés, siéntese, por favor. Señora Andrés, siéntese, por favor. Siéntese. Siéntese. Señora, señora Andrés, señora Andrés, tengan en cuenta que está usted hablando con funcionarios que están cumpliendo su deber. Siéntese, por favor. Siéntese. Un tema. E. Un tema. Pansi.